Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo del programa A Por Tu Plaza. Estoy encantada de que nos volvamos a escuchar para seguir conociendo cuál es el día a día de la administración de la mano de nuestros expertos. En el programa de hoy vamos a centrarnos en un área muy concreta. Vamos a conocer en mayor profundidad todo sobre las oposiciones de justicia. Para hablar sobre ello vamos a recibir hoy a Leticia Palomera. Ella es letrada de la administración de justicia en concreto, trabaja en el juzgado de primera instancia de Zaragoza y también es colaboradora de máster de seguro que si eres uno de nuestros alumnos te sonará su voz, su cara, sus explicaciones ahora en cuanto empecemos a conocer un poquito más una guía básica sobre las oposiciones de justicia. Bienvenida Leticia. Hola Isabel, gracias por contar conmigo. Bueno, es todo un placer aprovechando que tenemos a toda una experta en la materia. Nos gustaría conocer cuál es la labor que desempeñas cada día en la administración de justicia y por eso vamos a hacer una guía sobre cómo serían las oposiciones de justicia. No sé si recuerdas ese momento en el que empezaste a opositar. Sí, claro que lo recuerdo. Es una decisión muy importante y que bueno, yo la tomé recién acabada la carrera y un poco la perspectiva laboral que en ese momento había no me gustaba, no quería trabajar en un despacho y encontré la oposición de letrado que era muy poco conocida porque es verdad que la gente al hablar de justicia piensa en jueces y en fiscales pero hay muchísimo personal que hacemos muchas cosas y que somos también muy importantes dentro de la administración de justicia y entonces descubrí esta oposición, descubrí que el contenido era procesal, que era lo que a mí me gustaba y me dediqué a ello, me trae buenos recuerdos porque gracias a ello tengo un trabajo que me satisface personal y profesionalmente y dada la perspectiva que hay ahora pues soy una afortunada pero también claro me trae malos recuerdos, una oposición de cualquier tipo, más grande, más pequeña, implica un sacrificio y también recuerdo mis momentos de enfrentarme a mí porque yo creo que la oposición es enfrentarte a ti mismo o sea tus miedos te los pones tú y tú eres la que has de vencer a esos miedos cuando te dedicas a una oposición a mí me decían tienes que ponerte solo mirar tu plaza, tu oposición y olvidarte del resto pero eso claro te crea unas inseguridades y tienes que vencerlas y luchas contra contra ti misma. Bueno seguro que muchos de nuestros oyentes estarán sintiendo muy identificados con este proceso de autoconocimiento que nos estás contando. Ahora si te parece para hacer esta guía básica del opositor de justicia voy a ponerme en la piel de una persona que quiere opositar, ya conoce más sobre la administración de justicia por diversos motivos, ha visto pues las plazas que se van convocando, cómo son las pruebas y ahora nos encontramos en el primer paso, cuáles son las opciones que existen. Pues dentro de la administración como ya te decía hay muchísimas plazas, tenemos jueces que ya todos sabemos cuál es la labor y la función, tenemos fiscales pero también tenemos el cuerpo de funcionarios dentro de la administración y son los que hacen que el juzgado funcione y dentro de este distinguimos tres clases de funcionarios, al gestor, al tramitador y al auxilio y también tenemos al letrado que es el que coordina a ese equipo. Entonces la entrada a la oposición puede ser por cualquiera de estos tres cuerpos o por otro, pero además quiero destacar que tú puedes acceder por auxilio pero dentro luego de la administración pasados dos años y reuniéndolos la titulación que necesitas puedes acceder por promoción interna, lo cual pues es también una ventaja de promoción profesional una vez que ya estás dentro de la administración. La promoción interna es una de las principales ventajas que luego conoceremos de las oposiciones, de justicia. Mencionabas estos tres cuerpos, gestión, tramitación y auxilio judicial. ¿Cuáles son las principales diferencias? Bueno, pues las diferencias vienen por sus funciones, o sea, el gestor es como el que gestiona la tramitación de todos los procedimientos siempre bajo la dirección y coordinación del letrado, pero dentro de los tres cuerpos es el que tiene un nivel superior y entonces es el encargado de gestionar la tramitación de todos los procedimientos. Además es el que documenta los embargos, hay en poblaciones en las que no existe un servicio común y es el gestor el que tiene que salir a realizar, no a realizar porque el que lo realiza es el auxilio, pero sí que levanta apta de esos embargos. Es el que distribuye los escritos y documentos que entran en el juzgado día a día. Luego nos encontramos con el tramitador, que es el que tramita el procedimiento bajo las instrucciones que le ha dado el gestor y por supuesto el letrado. Es el que confecciona todo lo que son las cédulas, los actos de comunicación, los confecciona porque luego realmente el que los ejecuta, el que sale a la calle, hace los actos de comunicación, ejecuta los embargos, es el auxilio. El auxilio también es la persona que se dedica a estar en sala de vistas, es la persona que ordena el archivo del juzgado. Entonces son tres cuerpos que además gracias a la reforma última, bueno de 2009, en la ley de enjuiciamiento civil y tanto en la ley orgánica del poder judicial, pues se delimitaron mucho sus funciones y entonces hace que cada cuerpo tenga unas funciones muy específicas. Bueno, funciones que es importante conocer a la hora de decidir si queremos acceder a un cuerpo u otro y luego también conocer esos procesos de promoción interna. Si me pongo una vez más en la cabeza, en la mente de esta persona que quiere opositar, me viene directamente una pregunta. Asociamos muchas veces justicia con realizar la carrera o el grado de derecho. ¿Es necesario tener conocimientos? No, no es necesario tener derecho ni tener conocimientos de derecho. Para una oposición ya sea de gestión, tramitación, auxilio, no es necesario tener conocimientos porque son temas que puedes entender sin tener, quizás sí que hay algún concepto jurídico, pero bueno para eso hay profesores aquí que te lo van a explicar. Pero no es necesario tener la carrera de derecho. Para gestión necesitas diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico, para tramitador es bachiller y para auxilio eso o equivalente. Entonces no es necesario tener la licenciatura, tener derecho ni el grado vaya. Ahora es grado. Bueno, esto es una de las ventajas también que empujan al colectivo de opositores a decantarse por este ámbito. También mencionamos anteriormente la promoción interna. ¿Qué otras ventajas quizás podrías destacar? Pues aparte de que estás dentro de una función pública con lo que eso conlleva, una seguridad salarial, hoy yo creo que muy importante, también pensemos que aunque en justicia están cedidas las competencias en diferentes territorios, ello no impide que a la hora de puedas moverte por todo el territorio. Eso es una ventaja. Ahora puedes mantener tu trabajo y trabajar en Zaragoza, pero si por X motivos personales te tienes que ir a Cádiz, pues puedes concursar y te puedes marchar. Otras ventajas es el horario. Tienes un horario rígido, una parte que hay que cumplir, pero luego tienes una flexibilidad horaria. Tienes las tardes libres. Yo creo que las ventajas son muchísimas en el acceso a esta oposición, cualquiera de los tres cuerpos. Y no sé si hay un perfil concreto o a qué persona le recomendarías actualmente comenzar a opositar. Pues a cualquier persona que quiera y tenga ganas, es válida y capacitada para ello. Lo que tienes que estudiar. Y el trabajo es súper satisfactorio. Bueno, esta cuestión que comentas, las ganas y la motivación que hay que tener, imagino que esto también lo transmites en tus clases a los alumnos. Sí, sí, me gusta. Ven cosas del juzgado que a lo mejor estudias y cuando lo estudias no te puedes llegar a imaginar y ver la parte práctica de, ostras, esto es un exhorto y es así, yo me lo imaginaba de otra manera, pues les gusta. Bueno, esta es una parte de la realidad que tú les transmites a los alumnos en las clases que realizas actualmente con Master D. Y bueno, debido a la función que tú realizas cada día en la Administración de Justicia, es muy importante el trabajo en equipo. Además, estás acostumbrada precisamente a estar en colaboración con gestores, tramitadores y auxiliadores. Es súper importante. Además, es que ahora los juzgados, antes se tenía la visión de que cada funcionario se dedicaba a su estantería y a su mesa. Esto está cambiando, pues porque la sociedad está cambiando, porque las nuevas tecnologías nos lo están imponiendo y entonces, pues en el juzgado hay que establecer unos protocolos que todo el mundo sepa cómo si tengo un procedimiento de desahucio lo que tengo que hacer, que todo esté claro. Y entonces, también hablamos mucho porque ellos a lo mejor ven cuestiones prácticas que les pasan al día a día que yo no las veo y entonces, pues es un trabajo entre todos. Muy importante conocer este trabajo, precisamente por ello te invito a que podamos realizar otro programa en el que nos sumerjamos directamente en la Administración de Justicia para conocer ese día a día. Y antes de despedirnos, si al principio iniciábamos, recordando esos momentos en los que empezabas a opositar, para que puedas ser de utilidad también a las personas que nos estén viendo, nos estén escuchando, ¿qué consejo le darías a nuestros opositores? O también, ¿qué consejo te habría gustado recibir o has recibido en esa Leticia opositora del pasado? Sí, pues el consejo que a mí me dio mi preparador me dijo, o sea, yo creo que es el más válido, te tienes que fijar en ti, o sea, olvídate de cuántas plazas ofertan, si tú quieres piensa que una plaza es tuya y dedícate a estudiar y a hacerlo lo mejor que puedas, con esa sensación, aunque fracases, el fracaso no va a ser tanto. Y yo creo que es el mejor consejo, o sea, céntrate en lo tuyo, olvídate de lo que pueda decir la gente y ya está. Además, esto lo decimos muchas veces en MasterD, de solo necesitas una plaza, no importa las que se convoquen porque necesitas una y hay que ir a por ella, y bueno, es un placer contar contigo en ese equipo de expertos que aportáis una visión muy realista, como decías, ¿no?, de cómo está cambiando la administración, cómo debemos adaptarnos, y esto también se ve reflejado en la preparación de las oposiciones. Sí, 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 o sea, sobre todo ahora con el expediente telemático, pues es una, es importante y es una adaptación continua, no solo a lo que es la ley o lo que estudias en la oposición, sino a las necesidades prácticas del día a día. Bueno, pues volveremos a escucharnos y a vernos muy pronto, Leticia Palomera, un placer. Gracias. Y bueno, nos despedimos ya hasta el próximo programa, esperemos que te haya resultado de interés y de ayuda. Si quieres conocer más sobre nuestra experta, te invitamos a acceder a www.mantel.es, y así podrás conocer todo el equipo de expertos que compone MasterD. Y si no quieres perderte ningún programa, te invitamos a que puedas volver a escucharnos en iVoox, Spotify, pero también estamos en MasterD Radio y en YouTube. Así que esperemos que disfrutes y que aproveches estos días de estudio y nosotros nos volvemos a escuchar en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!